¿A quién darás mi espacio para que duerma a tu lado? Dime, ¿a quién le harás un manto con tus piernas y tus brazos? ¿A quién pondrás tus labios al servicio de sus labios? Dime, ¿a quién no harás tan triste? Dime, ¿quién no te hará daño? ¿A quién se merece estar allá, cerca de tanta ingenuidad? ¿Quién tendrá mi lugar? Siembra en los rincones de tu cuerpo sus amores Y descubra en tus errores pedacitos de canciones Y se roben cada noche las estrellas que tú escondes ¿Quién sabrá quererte más que este tonto que no supo regresar? ¿A quién? Encuéntrala en todas las plataformas digitales Con los ojos del alma ¿Quién va a labrar la tierra De tus noches y tus sueños Y perderse por la senda De tu vientre y tu deseo? ¿Quién va a cuidar que siempre al corazón Le salgan flores? Dime, ¿quién verá tu cielo? ¿Quién ahuyenta tus temores? ¿Quién se merece estar allá? ¿Dentro de tu fragilidad? Dime, ¿a quién le darás mi lugar? Y siempre en los rincones de tu cuerpo sus amores Y descubren tus errores Pedacitos de canciones Y se roben cada noche Las estrellas que tú escondes ¿Quién puede encontrar los besos Que escondimos en invierno? ¿Quién beberá sin hablar Tus labios al despertar Y se hundirá en el azul de tu mar? El que se lleve lo que más quiero Y siempre en los rincones de tu cuerpo sus amores Y descubren tus errores Pedacitos de canciones Y se roben cada noche Las estrellas que tú escondes ¿Quién sabrá quererte más Que este tonto que no supo regresar? ¿Quién sabrá quererte más? Que yo fui el tonto que no supe regresar ¿A quién?